Con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Presenta La Mesa Bienvenidos a este nuevo capítulo, la nueva edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estamos ya en pleno verano, es el penúltimo programa de la temporada y tenemos un invitado de honor, Leonidas Montes, economista, filósofo, cientista político, decano o director de la Escuela de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Olfo Ibañez. Escuela de Gobiernos. Escuela de Gobiernos de la Universidad de Olfo Ibañez, una persona ligada a políticas públicas, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos. Estamos, bueno, con mucha experiencia y el tema de hoy no es de la coyuntura económica que normalmente abordamos. Vamos a hablar un poco de cómo están las políticas públicas en Chile. Se está terminando un gobierno de centro derecha, el primero, bueno, democráticamente electo desde los años 50 de Alessandri y se viene uno nuevo que pasa a ser la concentración de una nueva mayoría y dentro de los últimos cuatro años tenemos un gobierno de Sebastián Piñera que tuvo números duros, muy buenos, economía que creció con promedio de terminar 5,6, 5,5%, creación de casi un millón de empleos, aumento de sueldos reales por arriba del PIB, por arriba de la inflación, un montón de métricas que se dirían que un buen gobierno. Bueno, pero hubo muchas crisis institucionales desde el punto de vista del mundo económico y también algunas cosas del mundo político. Entonces, primero te quiero preguntar, ¿cómo fueron estos cuatro años desde el punto de vista de políticas públicas y la institucionalidad? ¿Se le ha criticado que el presidente, la forma que hizo las cosas, incluso los que le reconocen sus méritos, se violó un poco o lastimó la institucionalidad chilena? Mira, es innegable, bueno, gracias por la invitación, Iván, es innegable el legado económico que va a dejar el presidente Piñera en términos de crecimiento, inflación controlada, creación de empleos, productividad, etcétera, todos los indicadores, en el fondo también los ahorros del Estado, todos esos indicadores de gestión son notables y si uno es bastante honesto diría que cuando en la campaña se prometía que se iba a crear un millón de empleos y se discutía si eran 200.000 al año o 250.000 al año, porque eran cuatro años, uno lo veía como bastante imposible y cuando se decía también que íbamos a crecer a tasas del 6%, todos mostraban cierto escepticismo, pero la verdad es que esto se logró y se alcanzaron cifras que son realmente sorprendentes si uno las compara con los últimos gobiernos. Ahora, ¿por qué eso no se ha transmitido de alguna manera a nivel de la ciudadanía? Yo tengo acá algunas diferencias porque creo de alguna manera que sí se transmitió, yo creo que la ciudadanía y los chilenos valoran el éxito económico que se ha logrado, las cifras de desempleo, etcétera, valoran también todo lo que se ha hecho en pequeñas reformas micro, que son muy pequeñas, pero temas como la portabilidad numérica, todos esos avances que son los créditos, los seguros en los créditos hipotecarios, son pequeñas cositas que van sumando y que son bastante significativas cuando se suman todas ellas. Pero sucedió algo distinto en términos de que la sociedad chilena cambió, y cambió mucho. ¿En qué sentido? En que hoy día hay una gran mayoría de los chilenos que es una clase media empoderada, por así decirlo, mucho más exigente. Ya la pobreza, te fijas, no es el problema que teníamos antes. Antes hablaba de la cifra de pobreza, hoy día hemos llegado a cifras muy bajas de pobreza, de hecho estamos hablando de cambiar la medición de la pobreza. ¿Se fijas? Entonces el desarrollo que ha tenido Chile en los últimos 27 años es realmente sorprendente. Si tú lo comparas, no hay otro periodo en la historia en que Chile haya progresado de esta manera. Y la lección que nos deja el gobierno de Piñera, con todos los cambios también en el manejo de la información a nivel de ciudadanía, tú lo sabes mejor que yo, el Twitter, todo eso, ha generado un cambio en la sociedad muy grande, porque hoy día la información está disponible. Está disponible para todos. Hoy día, ¿no es cierto?, las negociaciones a puertas cerradas son mucho más difíciles. Claro. A como eran los años 80 y 90, donde era bastante común. Entonces al gobierno de Piñera también le tocó un cambio, la sociedad muy fuerte y muy relevante, que obliga a enfrentar el desarrollo del país de otra manera. Mira, hoy día ya no son las cifras económicas de crecimiento los que marcan el desarrollo. Hoy día el desarrollo no es solo económico, sino que también es un desarrollo, digamos, político, social, tiene otra serie de variables. Yo creo que es el gran cambio que se ha producido en términos de lo que son las políticas públicas. Uno de los hitos que se le da crédito y que gente del acento de derecha, alguno lo ha criticado, fue este rol, el sesgo fiscalizador que le dio a las superintendencias. En el tema, primero empezó, lo gatilló el tema de la polar, y de ahí vino el tema de los abusos de las tarjetas de crédito, las comisiones, no quiero decir abusos porque es una palabra que es abusada, pero digamos que los derechos del consumidor adquirieron un nuevo rol y se instalaron en la agenda política. Y las superintendencias que, históricamente, han sido mucho más pasivas durante este gobierno, sobre todo el CERNAC, adquirió un rol bastante fuerte en empezar a fiscalizar. Hay gente que dice que fue excesivo y que tuvo un sesgo en contra del emprendimiento privado. Por otro lado, tenemos la superintendencia de valores, tú eres parte del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa, tuvimos el caso Enersis y ahora tenemos el caso Cascadas. ¿Cómo ves tú? ¿Qué rol tuvo el gobierno? ¿Cómo está cambiando ese tipo de institucionalidad? Bueno, yo creo que estos son cambios que se producen a nivel de exigencia de sociedad y adaptación de los gobiernos a la nueva realidad. Y en ese sentido yo soy muy partidario de que la superintendencia y los entes tengan un rol muy activo y proactivo en lo que es la regulación entendida como debe entenderse. La regulación para mí no es ahogar las iniciativas individuales ni los emprendimientos, sino que simplemente promover la competencia. Y donde la competencia no está funcionando de manera correcta, es muy importante que se intervenga para promover la competencia en el buen sentido. O sea, el capitalismo, un capitalismo moderno como se entiende hoy día, y esto hay que volver a lo más básico, ¿quién es el soberano en las decisiones de consumo? Como el consumidor. Y está muy bien que se defiendan los derechos de los consumidores. Ahora, todo este discurso del abuso, yo creo que hay mucho de realidad en ello. El caso de la Polar fue lo más manifiesto y lo que en el fondo... Abrió los ojos. Abrió los ojos al mundo político también. Porque los ciudadanos, en el fondo, claro, yo me imagino que a ti te debe pasar también cuando tienes que cambiar un plan del cable o cualquier cosa y te ponen una serie de trabas. Te fijas que hay que ir a firmar, que esto... Entonces, hay muchas barreras de salida, no hay mucha movilidad. Entonces, buscar mecanismos de que en el fondo permitan a la gente decidir de manera libre, como soberanos consumidores, es muy importante. Yo soy muy partidario de que ese tipo de políticas se mantengan y celebro que el CERNAC vaya teniendo un rol cada vez más importante en la mantención del mercado entendido como intercambio. Ahora, el caso de la superintendencia de valores, yo creo que la superintendencia siempre ha tenido una reputación, una muy buena reputación en el país, que es una superintendencia que se ha mostrado, no es cierto, como muy autónoma. Yo no creo... O sea, creo que las superintendencias son realmente autónomas. A mí me extrañaría ver nada. Pero no tan agresivo. O sea, yo no... Sí. Yo estuve un tiempo fuera de Chile, pero uno de los créditos que se le da a la actual superintendencia de valores, a Fernando Coloma, es que él hizo cosas que, por varias superintendencias, superintendentes anteriores, el caso Cascada, que bueno, está bien, todo el mundo decía que igual que la Polar, bueno, se sabía, que no se sabía. Bueno, él fue el primero que fue y presentó cargo. Vamos a ver cómo sale en eso. Fue muy duro con... Bueno, en el caso de Nessis también. Y eso generó y gatillo y salpicó a darle una nueva mirada a cómo funciona el mercado financiero de Chile. Como digo, tú eres miembro del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa, se le critica a la Bolsa los conflictos de interés, etc. ¿Cómo ves eso tú? ¿Qué lecciones se han aprendido y qué es lo que hay que aprender? A ver, el informe de la superintendencia es muy riguroso. Y si tú lo lees en profundidad, hay una larga investigación y se ha hecho un proceso muy diligente. Y yo celebro también que eso tenga discusión pública hoy día, porque es muy importante. Y nuevamente volvemos al tema de la competencia, la transparencia del mercado, de la información disponible, y de que todo se haga de acuerdo a lo que son las buenas prácticas, por así decirlo. Ahora, fíjate que hay un tema... Pero hay buenas prácticas... ¿Hay buenas prácticas o no? Yo creo que en eso hay mucho que mejorar, en conflictos de interés. Vamos a hablar de eso, pero fíjate, yo quiero primero celebrar un poco lo que hizo Coloma, que creo que es muy importante, se ha dado un salto importante, en el caso de Nersi, sobre todo, en lo que es el rol de los directores. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene hoy día el mercado es también que se aquilate y se evalúe de buena manera lo que es el rol de un director. Y acá hay cierta confusión, porque de alguna manera el caso de La Polar también trajo a colación esta idea de cuál es el rol de un director. Porque están los directores y la administración. Y la administración es precisamente la que hace la pega, por así decirlo, y el director es el que tiene que velar porque esa pega se haga bien. Ahora, hay cierta confusión acá y yo creo que el rol de los directores está sumamente claro. Y el próximo desafío que tenemos, el rol de los directores es tres. Se basa sobre tres pilares la ley, que es, ¿no es cierto?, primero, velar por el interés general de la empresa. No representar a alguien, sino que lo que le importa, independiente de quién lo haya nominado, es el interés general de la empresa. Dos, el debido cuidado o diligencia o hacer bien la pega. Y tres, el deber y derecho de información. Esos son los roles de un director. El director no se tiene que involucrar en la administración, pero sí velar porque esta se lleve a cabo de manera correcta. Y yo creo que el caso de Nersi fue un buen precedente, así como el caso Polar, en esa dirección de que hoy día los directores saben la responsabilidad que tienen. Hay una responsabilidad fiduciaria también. También, ¿no? Ahora debes responder con el patrimonio. ¿No es cierto? Entonces está creando conciencia en el mercado de eso. Yo creo que antes no existía mucha conciencia respecto a la relevancia y a la responsabilidad que significa ser director. Como tampoco, y tú vas a decir otro caso a propósito de esto del mercado, como tampoco hace seis, cinco años existía conciencia sobre lo que era la información privilegiada. Antes la gente hablaba de información privilegiada y lo consideraban algo, oye, mira, yo tengo buenos amigos, me va bien, entonces yo compro y me gano unas luquitas. Bueno, ese es el tema que vamos a volver porque te lo voy a decir. Y eso también hubo casos que fueron bastante bullados, que también cambiaron. Y hoy día la gente en el mercado es mucho más cuidadosa con el tema de la información privilegiada. Hemos evolucionado y seguimos evolucionando. Ahora quizás ha sido lento, yo estoy de acuerdo. Pero en el caso de la subintendencia, y este es un tema más general, nosotros en Chile tenemos un sistema legal que es muy apegado a la letra. Y que está a lo formal, y lo formal es muy importante. Ahora podemos, yo soy mucho más partidario del sistema anglosajón donde se van sentando precedentes. Y acá tú interpretas, la ley está sujeta a distintas interpretaciones. Nuestra ley en términos de lo que es el mercado de capital o el mercado de valor es el mejor negocio para los abogados. Por supuesto. Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Claro, lo que se puede hacer, las interpretaciones, que esta palabra signifique esta cosa, pero que el espíritu... Muchas veces, cuando hablamos de temas de mercado, se pierde el espíritu de la ley por la formalidad de lo que está escrito en la ley. Y el espíritu de la ley suele ser bastante claro. ¿Te fijas? Y eso me lleva a otro punto que yo creo que es bueno recalcarlo. Que en Chile todavía no existe. Si tú te fijas, a diferencia de lo que ocurre en muchos países anglosajones, no existen sanciones ejemplarizadoras sobre ciertos temas de mercado financiero. Bueno, yo lo que te quería preguntar es eso, porque lo estábamos conversando antes de empezar el programa, que es el tema de que Chile es un país chico, eso no va a cambiar. No vamos a convertirnos en un país de 40 millones de habitantes. Somos un país de 17 millones de habitantes. El poder se ha armado, pero igual hay un club, y no lo digo esto como una connotación peyorativa, negativa, pero hay un club que en general ha manejado el país o que toma las decisiones, ya sea económica... Y eso, lo que tú hablas de información privilegiada, el tema de cómo se maneja la información, cómo está la transparencia, y después el castigo, porque nosotros, sobre todo, no sé si es solamente la centro derecha, pero la gente que viene del mundo empresarial, dice, no, el mercado tiene que decir, y el mercado acá, como se ha aplicado en Chile, la impresión que me da es que te da todos los beneficios de la zanahoria, como le dicen, cuando te da bien. Pero el garrote es muy suave. ¿Por qué no? Como estamos viendo, o sea, J.P. Morgan, el banco americano, acaba de gastarse 13 mil millones de dólares en multa. Una multa. ¿No? Y acá, ¿no? El caso más emblemático de los últimos 12 meses, que fue el caso de las farmacias, que no me acuerdo la cifra ahora, pero equivale a las ventas de las tres farmacias grandes de un día y medio. Y me acuerdo que en el momento el gobierno dijo, no gustaría más, pero no podemos. Entonces, ¿está el poder disuasivo de las penas? O sea, la gente ahí en Estados Unidos, la gente está bien, hacen un show, llega el fiscal, te pone la esposa, ¿no? Y por ahí después sale el inocente, pero hay un poco de poder disuasivo, ¿no? Hay un dicho popular acá en Chile, no me acuerdo cómo, el que roba una gallina se va a la cárcel, pero el que roba muchos millones. Y eso en cierta medida es cierto, la sabiduría popular tiene cierto sentido en esa dirección. Bueno, si tú piensas, acá no hay sanciones grandes en delitos económicos en general. Hay varios casos, tú puedes ver el caso de lo que fue la custodia hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? El caso custodia, claro. Tampoco las penas, las que terminó la Corte Suprema fueron grandes. ¿Te fijas? Pero esto debe ser también a que estamos amarrados a la ley que está sujeta. ¿Te fijas? A ciertas interpretaciones en que lo formal en este país es sumamente importante. Ahora, a mí me gustaría, como gran promotor de lo que es la competencia, el libre mercado, la transparencia y la información disponible para todos, que hubiera sanciones ejemplares. En cierto sentido, el caso de la Polar contribuyó a eso. Porque ahí sí que hubo cárcel, una serie de cosas que fueron emblemáticas. Pero si tú te acuerdas, cuando en Chile la información privilegiada era como un tema de club, que dice, estuve buenos amigos, e incluso salían grandes operadores del mercado diciendo que a ellos le iba bien porque tenían buenos amigos. Exacto. Salían bien en la bolsa y lo decían con completo desparpajo e inocencia. No sé cuál de las dos. En ese momento, Martha Stewart, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Por una porquería. Sí, con el que le contaron en una fiesta y llamó a su broker, a su correo y le dijo, bueno, era una cifra muy baja. Terminó en la cárcel. Para los que no saben, Martha Stewart es una empresaria americana que empezó un negocio de recetas de cocina y lo convirtió en un imperio del buen gusto. Habla de diseño, cocina, un poco para explicar, por lo que no sepan quién es, pero sí, terminó presa. Entonces, en ese sentido yo creo que también, ya que estamos hablando de políticas públicas, yo celebro esta iniciativa del Ministro de Hacienda y del Gobierno de que la Superintendencia de Valores y Seguro no sea unipersonal, que sea una comisión, que sean tres personas, por ejemplo, que es el ejemplo que tenemos nosotros en nuestro Comité de Buenas Prácticas, donde somos tres miembros y dos suplentes, porque eso ayuda mucho en la toma de decisiones. No solo diluye la responsabilidad, que es un tema importante, porque es bueno que sean tres personas las que decían, sino que permite una deliberación, te fijas que es muy sana. La soledad en casos tan complejos como el de Cascada, yo creo que debe ser difícil. Yo no me gustaría estar en los zapatos de Fernando Pérez. Pero más allá de lo que tú crees que has explicado, tú crees que hay conciencia dentro de la gente, porque, por ejemplo, se dio el debate en la prensa, sin que tú reveles cosas que no puedes revelar, pero se dio el debate de que dentro del comité, del directorio de la Bolsa, visiones bastante diferentes acerca del rol que tenía que tener el Comité de Buenas Prácticas, verso el rol que tenían ellos mismos, de que, bueno, las reglas están ahí, la cosa es que hay que respetarlas. Después tenemos César Barros, que ha sido un paladín de mejorar las prácticas en ciertos casos, pero ahora sale con una columna en la tercera que dice, bueno, en el caso de Cascada, no lavamos la ropa sucia en casa, no hagamos mucho lío porque afecta la imagen de Chile. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos esa conciencia realmente de que no somos un club, sino que ahora, si queremos ser un centro financiero global, si queremos ser un país serio, un país donde, no podemos estar así? No, yo estoy, mira, yo creo que lo que va a pasar en el mercado, a ver, piensa un poco hacia atrás, en el gobierno de Frey se hablaba de que Chile iba a ser la plataforma financiera de Latinoamérica. Eso no sucedió, seamos honestos. Si tú lo piensas. Pero todavía estamos apuntando, la ley única de fuego. Sí, pero todavía estamos apuntando. El mercado, en el fondo, si tú lo piensas, funciona bastante bien. El mercado financiero funciona bastante bien. Ahora, hay estos casos emblemáticos que, más que ser proactivos, somos reactivos a esto. Ahora, en el caso de la bolsa de comercio, yo creo que es inevitable también que a futuro vengan cambios, y es necesario que así sea. Yo personalmente soy partidario de la rotación y no me parece presentable, yo no sé cuánto tiempo ya el presidente de la bolsa, pero me imagino que debe llevar veintitantos años, o no te cuidas, lo mismo al vicepresidente. Y eso hace complicado que la bolsa, que tiene un deber fiduciario, en términos de lo que el mercado es, se mantenga como está hoy día. Y yo me imagino que cuando venga... Ahora, tú no tienes que olvidar, antes de decir lo que iba a decir, que la bolsa tiene 48 accionistas, la bolsa de comercio de Santiago es una sociedad anónima, que tiene 48 accionistas, cada uno tiene una acción, los corredores que operan necesitan tener una acción, y hay otro accionista que le interesa la renta, que son los dividendos. Yo me imagino que cuando vengan elecciones, en el próximo periodo, en la próxima junta, van a haber cambios, que me parece una buena noticia. Oye, hablemos un poco, que nos está quedando un poco de tiempo, lo que se viene. Este programa, cuando salga al aire, cuando nos estén viendo, ya se va a haber anunciado el nuevo gabinete, y vamos a estar a un mes y medio de la vuelta de Michel Bachelet a la moneda, con un nuevo equipo, con una nueva coalición, y con grandes promesas. No, está bien, lo quiero que me lo conteste desde el punto de vista de políticas públicas. Una persona que yo respeto mucho me dijo, mira, si tú miras la historia de Chile democrática, Chile, en gobiernos históricos, han podido hacer una gran reforma. Me dijo, Frey hizo la reforma agraria, hay varios ejemplos, me dice, y acá vi una presidenta que en cuatro años ha prometido hacer tres reformas y media. Y esto es una persona de tendencia, afines a la nueva mayoría, pero un académico me dijo. Entonces, hacer una reforma tributaria, en la cual eliminarían el FUD, que no se sabe cómo en detalle, una reforma educacional también bastante fuerte, comparado con lo que existe. Transformar la Constitución, y también se quiere meter con el tema de la AFP, creo que es la AFP total. Entonces, mi historia de Chile, nunca un gobierno podía hacer más de una, y acá prometen cuatro años hacer cuatro. Y tampoco creo que suene como que estoy criticando, o que soy escéptico, pero desde el punto de vista de políticas públicas, ¿cómo funciona Chile? ¿Cómo se le viene la mano a este nuevo gobierno y a estas grandes promesas? En este Chile nuevo, que es más empoderado, más demandante, esta nueva clase media. Mira, antes, para terminar con eso, yo creo que la sociedad chilena valora mucho lo que se ha hecho. Si tú ves la encuesta CEP, todo eso, ¿qué es lo que la gente realmente valora? Por ejemplo, cuando se le pregunta cómo quiere surgir usted la vía, cómo cree que puede mejorar, ellos simplemente dicen, buena educación, trabajo duro y ambición. Es el sueño de cualquier liberal. Y yo creo que, de alguna manera, los principios liberales, bien entendidos, han calabondo en la ciudadanía. Entonces, yo no veo esto de que no hemos radicalizado como país hacia una izquierda, o hacia el comunismo, o hacia un socialismo añejo, o caída al muro. En ese sentido, yo creo que la sociedad es mucho más sensata y moderada de lo que muchos quisieran creer. Y en términos de lo que viene, bueno, estamos a puertas, o ahora, según tú me has dicho, del nombramiento del nuevo gabinete, y ese nuevo gabinete va a ser la primera señal concreta y real de cómo se viene la mano al gobierno. Cuando esté el gabinete, nosotros vamos a poder decir, mira, ¿para dónde viene la cosa? Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Michel Bachelet? Primero que nada, la generación de alta expectativa respecto a una serie de reformas que la ha generado, y eso va a ser un problema. Dos, va a enfrentar a los partidos políticos, que eso no va a ser fácil, sus propios partidos políticos. O sea, va a tener seguramente un veranito de San Juan por la alta popularidad, pero es posible que políticamente se le haga mucho más complejo en lo que se viene. Y respecto a las grandes reformas que ha prometido Tres y Media, me imagino que la media te refiere a las pensiones, la otra, constitucional, educación y tributaria. Yo tengo la impresión de que, si es suficientemente hábil políticamente, va a tratar de centrar todo en educación. Porque si uno lo piensa, en realidad, ¿qué es lo que uno quisiera para el Chile del futuro? Una buena educación, una buena educación preescolar, una educación primaria, secundaria, donde hubiera muy buenos colegios públicos, donde hubiera acceso a una educación de calidad. Para eso hay que despejar el tema de la universidad, y yo creo que se están balanceando más las cosas. Esto del énfasis que se llama la universidad no es lo importante hoy día, yo creo que hoy día hay que poner el énfasis en una buena educación para los niños, para el futuro. Y si ya logran causar la reforma tributaria, la reforma constitucional, en esa dirección yo creo que podría ser un gran gobierno de la educación del futuro, o la educación del siglo XXI de Chile. Pero hay que ver cómo viene la mano. En reforma tributaria yo creo que eso se va a hacer de todas maneras. ¿Se va a eliminar el FUD? Porque ahora hay gente que está cuestionando de qué lo va a poder hacer. El FUD es un tema bien complejo, fíjate. A mí me gustaba mucho la propuesta de Andrés Velasco, básicamente de que se pagara un interés por el uso del FUD. Yo creo que eso es una muy buena propuesta, porque eliminarlo así de facto, como cuando el Frafra decía que iba a eliminar la UEF en dos minutos, o en cinco segundos, no me acuerdo cómo lo decía. No es tan fácil. Mira, las políticas públicas en general no son muy amigas de los Big Bang, de los cambios, de las revoluciones, porque eso siempre produce problemas. Estos tienen que ser cambios graduales, que de alguna manera vayan siendo consensuados. Y en ese sentido yo creo que Bachelet tiene la experiencia de haber hecho grandes reformas, como la de pensión y de tratar de avanzar con prudencia y con moderación. Porque cuando se hace esto, oye, si decían mañana eliminar el FUD, eso te puede producir tremendos problemas para los dividendos, etc. Un tema sumamente complejo. Pero desde el punto de vista político, eso está ganando el tiempo, ella se la juzgó, sus asesores han dicho, el FUD se va. ¿Qué pasa? Porque hemos hablado con gente que dice, muy similar a lo que dices tú, mira, no va a ser tan así. No es tan simple. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se le viene la calle? Estaba hablando de un punto de vista que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer la reforma educacional, vamos a hacer la reforma, pero el FUD no va a ser como lo dijimos. ¿Tú crees que se le crea un problema político con cierta parte de su coalición? Yo creo que se le va a producir, evidentemente. Y es el gran desafío político que tiene Bachelet ahora. Ahora, ¿qué va a pasar con los universitarios? Eso no lo sabemos. Ya hemos tenido demasiadas propuestas, pero por otro lado, yo creo que los chilenos también están bastante cansados de esto de tomarse la calle, de los paros portuarios, de lo del registro civil, que son cuestiones que están socavando un poco lo que es nuestro Estado de Derecho. O sea, ¿por qué están parados los de los puertos? Entonces, ¿por qué paran los del registro civil? Si por constitución los servicios públicos no pueden parar y perjudicar a los ciudadanos. O sea, también es un abuso, si tú lo piensas en el punto de vista de los ciudadanos. Está bien, pero siendo un poco abogado del diablo, lo que te dice otra parte es que en el 2011 las protestas estudiantiles, más allá de si uno está de acuerdo con todo, hicieron despertar a Chile. Después de 30 años, no que se creó esta clase media, que en la historia de Chile nunca ha crecido tanto, gente que antes peleaba por tener un techo digno y un piso que no fuese de tierra, ahora tenían trabajo y ahora empezaron a creer que querían una cosa más digna y despertó. Y cuando despierta un país, uno no puede elegir qué parte despertó. Entonces, todas estas protestas sociales, justificadas o no justificadas, legales o no legales, tenemos que acostumbrarnos a que es un poco el Chile nuevo, hasta que nos acomodemos. Por supuesto, y qué buena noticia es que estemos protestando por tener una buena educación, ¿no es cierto? Que es fantástico que a nuestro nivel de desarrollo ya estemos con esas exigencias. Ahora, la verdad es que muchos de los cambios que han habido en educación, yo no soy partidario de una educación gratuita universitaria para todos, me parece que eso sería realmente un desastre a futuro, a menos que quieran convertir a esta Universidad de Chile en lo que es la experiencia de la UBA en Argentina o la UNAM en México. Yo creo que eso no es... Pero sí me parece muy bueno esto de que hoy día todos tengan acceso, los que tienen los méritos, que haya un crédito, ¿no es cierto?, que se paga a futuro con un máximo del 10% de lo que va a ser tu salario, de los ingresos, eso me parece que es una buena medida. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, te voy a dar la última pregunta. O sea, tú te vas a tomar un año de sabático. ¿Tú opinión de los próximos cuatro años? ¿Optimista, escéptico, con cuidado o negativo? ¿Cómo lo ves tú, mirándolo un poco afuera, tu pronóstico para los próximos cuatro años de este nuevo gobierno? Mira, yo creo que todo va a depender, y te insisto en la señal que se entrelle con el futuro gabinete, yo creo que eso va a ser muy importante. Yo creo que borrar con el codo todo lo que ha logrado Chile en estos últimos 27 años no tiene cabida en la sociedad chilena. Y en ese sentido, yo tiendo a pensar que Michelle Bachelet, porque afortunado o desafortunadamente, ella hoy día concentra un gran poder. Y eso tiene ventaja y desventaja. Es ella la que decía. ¿Te fijas? Y eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo, depende de cómo lo mire. Los liberales somos más escépticos respecto a la concentración del poder. Pero a mí me costaría creer que va a venir una... O sea, reformas tan profundas que vayan a alterar así como una especie de revolución lo que ha sido, lo que se ha logrado en todos estos años de la conceptación. Y mucho más allá, desde la gran crisis del 81 al antes del 87. Me parecería raro, porque no creo que la gente lo quiera. Pero por eso me atrope a decir que estoy moderadamente optimista. No diría que optimista, pero sí moderadamente optimista. Moderadamente optimista. Esta es una edición, un capítulo, un programa más largo del usual, porque tenía un invitado distinguido. Yo se invento que ustedes están aburridos en la playa viéndolo en un iPad. Pero ha sido. Está bueno. Muchas gracias. Leonidas Montes ha sido nuestro invitado a esta coproducción entre el Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La mesa, la próxima semana, es el último de la estación y después volvemos en marzo. Tendremos al gerente del BCI. Síganos por Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.